Amigo, el mundo vive, vive en esta noche Este día, todo sueño con una melodía que nace de tu alma Y toca esa canción que nadie ha escuchado Amigo, el mundo vive, vive en esta noche Este día, todo sueño con una melodía que nace de tu alma Y toca esa canción que nadie ha escuchado Amigo, el mundo vive en esta noche Amigo, el mundo vive en esta noche Amigo Amigo Amigo